¿Qué tal amigos de Cobra Calle? Aquí estamos con Alan que hizo top en el regional que le fue muy chido con su deck Zodiac Cuéntanos tu experiencia amigo Pues estuvo muy padre porque fue mi primer regional Decidí venir porque siento que el deck armé estaba competitivo Le tenía demasiada confianza Me tocó jugar contra tres amigos Cosa que no fue demasiado agradable Pero pues así es esto Y me tocó jugar contra otras personas Que ya son algo conocidas en el ámbito de Yugi Fue bastante bien Fue una experiencia divertida sobre todo Muy bien amigo ¿Y por ejemplo qué decks crees que hayan rifado más? Lo que se vio hasta arriba en el top Zodiaco A pesar de que no ganara el regional Infernoid se me hace uno de los match más complicados ¿Algún deck ya has visto que no esperabas ver? Ya no esperaba ver muchas Las ranas El proc No esperaba verlo tanto Obviamente iba a ver Y fue el deck que terminó ganando el regional Eso para mi fue una sorpresa Bueno como Como ya saben la base del Zodíaco Pues es esta carta Zodiac Raptor Yo la llevo a tres Porque sin tres No se mueve el deck Simplemente Es la carta más importante Llevamos Tres pura sangre ¿Por qué? En la forma en la que yo lo juego Es muy importante Una Es el que les da más ataque a los Zodiacos Y dos Él puede bajar normal o especial Y después puedes botar una carta Zodíaco de la mano Por ejemplo la Raptor Vas a robar una Después Como Si a él lo bajas especial con Terror Top Bueno con el invoker Como ya veremos más adelante Puedes botar a ella Robas una Después tienes la norma La puedes agregar La vamos a invocar Con la rata te acoplas A la que está en el cementerio Con la Con el tigre te acoplas a la rata que está en el cementerio Haces otra vez el combo Después haces Emerald Ahorita vamos a ver el extra deck Y ya te hiciste un más dos Y dejaste un monstruo Zodíaco Con alguien fuerte como él Después tenemos Tres Whip Tain Ella es una carta muy fuerte en primera Porque remueve al monstruo con el que batalla Cuando está acoplada como Exit Y en segunda porque se puede acoplar de manera rápida Puedes bajarla al campo Atacar Y después acoplarla a tu Exit Y volver a atacar Puedes agregarla desde tu mano En el turno del oponente Se puede acoplar Y así te puedes quitar algo muy fastidioso Aunque te causes daño Le estás removiendo la carta al jugador Después tenemos Tercia de Terror Top El Terror Top Va a ser para Añadir atacar Al Takenborg Y ahí vamos a hacer Invoker El Invoker es el que te va Te va a dar el Zodíaco de manera especial Y es una forma de abrir el combo Tenemos Maxis No creo que no hay explicación para la Maxis Simplemente es una carta que se necesita en ese formato Luego un par de Ogras La Ogra también es muy importante Y sobre todo para parar a decks como el Zodíaco Ya que cuando activan el efecto Puedes destruir Es una Hand Trap muy buena Y luego pasamos a las Magias Tercia de Barrage Es una de las cartas más fuertes y más importantes del deck Y más caras Y más caras Ya que puedes tarjetear cualquier carta en tu campo Destruirla y invocar de manera especial un Zodíaco Aparte si ya tienes un Exit Esta se puede acoplar como material Es demasiado útil Es una carta que con ella sola Inicias Abres combo y dejas un buen campo Solo juego dos Tenkis Cuando la mano es muy mala Pero llegas a tener Tenki Puedes añadirte a la Rata Puedes bajarla normal Y empezar a hacer el combo Una Tenzu Esta normalmente Cuando necesitas Aidekiar Es una de las cartas que puedo sacar Y cuando la Como la juego de Main Te permite un Extra Normal De una Bestia Guerrera Les da 100 de ataque Entonces esto te puede facilitar A que puedas hacer otro Exit A que puedas volver a robar Con él A que la puedas bajar a ella Pegar y después acoplarla Como lo mencionamos hace rato Doble My Body as a Shield Porque como los Zodiacos No son protegidos a la destrucción Por magias o efectos de monstruos Esta carta es muy útil Ya que es rápida Pagas 1500 de vida Y niegas la destrucción de los monstruos Y destruyes la carta Que está intentando destruirlos Es una forma de proteger A tus monstruos Zodiacos Un libro del Eclipse Me resultó muy bueno Y de hecho fue una carta Que me dio el match En uno de estos duelos Es fácil cuando tú vas a Si sabes que puedes hacer UTK Y hay un monstruo Que te esté fastidiando En mi caso fue un Kirin Lo pones a dormir Lo terminas matando Te limpias el campo Y ya no dejas que roba El final del adversario Una carta muy útil También puede ser side Pero me funcionó muy bien de mei Doble Twin Twister Y un Cyclone El Cyclone para esas cartas Que cuando son destruidas Hacen efecto Y para remover magias Como el Metal Fo La fusión de los Metal Fo Que se puede reciclar Si ya la activaron La puedes remover Si tal vez van a ser la fusión Pero ya no dejas que recuperen Y si la setearon Pues fácil La remueves en ese momento Ya que no la van a poder encadenar Twin Twister Es una carta muy útil Para quitarte el back Las escalas Y todo ese tipo de casas Un Rayeki Una Instant Fusion La Instant Fusion Te puede dar Un extra de 4 Puedes abrir todo el combo Y si tienes la Instant Fusion Traes a Norden Revives a uno de tus Zodiacos De nivel 4 Te haces Emerald Recuperas todo Si vas y tienes la Instant Fusion En lugar de hacer Emerald Puedes hacer a él Que te va a setear una Tiki Y una Tenzu Para añadir O para hacer una extra normal Y la Instant te va a dar Para el Emerald Para volver a barajar Esta lo veremos En el extra de Dos Zodiac Combo Porque La mayoría lo juegan a uno A mi me pareció bien a dos Porque con el combo Que les dije que iniciaba Cuando yo bajo ahí a normal Hago Foolish Y voy a botar esta carta Al cementerio Para que cuando tenga Cinco monstruos Zodiacos Los pueda revolver Y robar una El tener dos Es porque si una ya se perdió ahí Esta si la tienes en mano La seteas Y la acoplas El monstruo que quieras Desde el deck A tu Exit Zodiacos Se me hace una buena alternativa Para OTKs Y para recuperarte juego Esta fue una de las cartas Que más pensé Si debía meterla o no Y también me funcionó En dos matchs La puedo ocupar Y me funcionó muy bien Porque Como les decía El Zodiacos No se evita De la destrucción Y aparte también La Starlight Road Te puede evitar La destrucción De tus sets Cosa que es muy importante Negas la destrucción Destruyes lo que intenta Y puedes invocar Un Star 2 Dragon Yo si lo metí Porque me sobró un espacio En el extra deck Y es una carta Que ahí te va a estar Protegiendo de la destrucción Me resultó muy útil Doble barrera Para todo lo molesto El extra deck Warning Dos Strikes Y una Vanity Cuando ya tienes el combo Con la Vanity La seteas Destruyes lo que tengas Que destruir Con Dryden Por ejemplo Y ya que sabes Que tienes controlado Que ya no te pueden destruir Otra carta Activas una Vanity Y te puede dar También el cuerpo Es un deck De 40 cartas Ahora vamos a pasar Al extra deck Juego dos de cada uno Dos Dryden Es el que Desacoplas material Y destruye Es una de las más útiles Del extra deck Dos toros Desacoplando material Puedes añadir Cualquier bestia guerrera Te puede traer Un Whiptail Para 0 TK O te puede traer Al Te la puede traer a ella Si empezaste normal Con otro Zodíaco Y en dado caso De que tuvieras Una Tenso en mano La bajas Y vuelves a hacer Todo el combo Dos Tigresas Para mi es una De las cartas Más importantes Ya que esta es La que se acopla Del Cementerio a la Rata Y te permite El extra De ese Exit De nivel 4 Juego dos Jabalís O dos Cuercos Porque es una De las cartas Que te inicia El combo Y aunque muchos No lo ocupan así Te puede hacer No te cae Ya que esta carta Pega directo Entonces cuando ya Cuando ya no tienes Mucho extra deck Y tienes a un Zodíaco Algo fuerte Se lo equipas Puedes pegar directo Y terminas el duelo El Invoker Como ya lo hablamos Es para iniciar El combo con Terror Top Emerald Para recuperarte 3 Para tener El Zodíaco Se gasta muchos recursos Entonces el recuperar Es muy importante Es el más 1 Tiger King Ya que cuando cae Te añade la Tenky O la Tenzu Y aparte desacoplando Materiales de niegas El efecto a todos Los monstruos Que no sean bestias guerreras Es muy útil Utopía Utopía Lightning Para igual Para hacer los OTKs El Target de la Instant Y el Stardust Dragon Obviamente Y son las 15 Del extra deck Y así Así se conforma Se conforma mi deck El cual me resultó muy bien Me alcanzó para Topear y alcanzar pase Al Continental Gracias amigo Muchas gracias por todo Saludos a todos Saludos a Edgar Y a toda la nación De Cobra Kai Eso es todo Un gusto Como siempre Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!